Hay plena confianza de que tanto el legislativo como el propio gobernador del estado respalden la iniciativa con proyecto de decreto para la construcción y operación de la segunda desalinizadora para Cabo San Lucas, propuesta que se ha consensuado, se ha brindado información a todas las instituciones, incluyendo al gobierno del estado y legisladores de la Comisión del Agua, y estaremos este miércoles con todos los diputados para aclarar cualquier duda. Así lo afirmó el tesorero municipal Rigoberto Arce Martínez. La desaladora en sí se está autorizando 669 millones y 250 millones para el programa de mejora, lo que se le llama el MIC, Integral de Gestión, la Mejora Integral de Gestión. Y en sí, la desaladora en su construcción va a tener un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. De eso, que son el 49%, el gobierno federal lo envía a fondo perdido, al FONADIN, y el resto lo paga la empresa que va a ganar. El ayuntamiento no va a derogar un solo peso, nada. Nosotros solamente somos los gestores y los que estamos promoviendo los decretos que cumplan con lo que establece las disposiciones federales. Explicó que lo que menciona el dictamen del monto de 3.900 millones de pesos es una proyección a 25 años de compromiso, pero no hay crédito que esté firmando el ayuntamiento ni hay un préstamo que esté hipotecando al gobierno. Pero como todas las actividades, en un crédito que pidan, en una compra que hagan de un vehículo, garantizan con algo la gente. Las empresas garantizan con terreno los préstamos bancarios. Bueno, nosotros lo que estamos garantizando es el cumplimiento del pago a la desaladora. Si el OMSAPAS no llega a pagar alguno de los meses en los cuales se emita el recibo por el servicio del agua, entonces ¿quién va a pagar? El municipio. ¿Con qué va a pagar? Con tres fondos de los federales, de un universo de actualmente que son 600 millones de pesos, estamos destinando para respaldar con el 45% de eso. Resaltó que si en 25 años los usuarios pagan su agua y el organismo operador tiene suficiencia para pagar la desaladora, el municipio no erogará ningún centavo. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.